Hola a todos, muy buenas, aquí es ZipZapDota, vamos a comenzar con videos posteriores acerca de cómo se construye un MRX con héroes en el meta, básicamente los principales héroes que he separado, los he separado acá en una categoría de héroes para subir a MRX, vamos a estar jugando estos 9 héroes, 13 y 9 héroes, sí, primero hoy día vamos a jugar TINI, ¿por qué TINI? TINI, está en el meta absolutamente debido al Aganim Scepter que le sacaron en el parche, bueno, entre el 7.22 en este parche, le sacaron el Aganim que le permite tirar troncos al TINI, haciéndolo un pick demasiado fuerte para el late game debido a que puede evitar ganks y si tienes mucho impacto en el early game puedes lograr Puedes lograr terminar la partida rápida, por ejemplo, yo estoy spameando estos héroes para subir esta cuenta que es 4.3, mi cuenta principal está en 6.3k y es top 800, entonces yo básicamente ya lo que quiero lograr es que la gente pueda subir su ranked con héroes que estén hechos para subir su MRX, o sea, como les estoy diciendo, hay una cierta cantidad de pool de héroes que yo he seleccionado que son perfectos para subir tu ranked en medias bajas, ¿no? Como en este caso, ya llevo subiendo 3 cuentas a DIVINE, tengo una cuenta en DIVINE1, una en DIVINE3 y esta en ANCESTRO7 y mi principal en top 800. Entonces lo principal es el sistema que saco con TINI medio, esta vez vamos a explicar el TINI medio porque solo hay 3 posiciones que puedes jugarlo en TINI, en medias bajas, en lateral, en medio y en posición 4. ¿Por qué me gusta jugarlo en posición medio a mí? Porque tiendo a sacar ítems muy rápido, entonces saco esos ítems rápido, entonces logro acabar la partida mucho más rápido aún. Estoy acá con un compañero, Puchito al Fuego, que me está ayudando a buscar partida ya que con esta nueva actualización del ranked rolls, encontrar una partida es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy aburrido, demoran 8 minutos así. Entonces, los principales ítems que vamos a sacar para el medio son Chita, Escudito, Mango y Rama Ferre. Los ítems principales que se les saca ahora son Face Boots, ya no Power 3. ¿Por qué las Face Boots? Porque se puede ir demasiado agresivo, aparte del TINI no tiene mucha velocidad. Y usando el ulti que te da 10 de armadura y aparte del daño, con las Face Boots te haces un héroe muy tanque para estos héroes que son muy débiles. Puedes matar a un héroe simplemente con tu combo. Al invocarlo vamos a estar agarrando de punto. Y bueno, eso, ¿no? Los ítems principales que vamos a comprar, como ya les dije, Aghanim. Realmente la gente tiende a ir por Daga, ya, pero es un ítem que, si no te va bien en el Early Game, para Late Game la Daga no termina siendo muy útil. Mejor es un Echo Saber que te puede ayudar a farmear. Aparte haces mucho más daño con un Echo Saber. Y como estos héroes son héroes que corren muy lento, excepto el Yurnero que es muy difícil de matar y el Shaker que tiene velocidad alta, el Invoker y la Lina son héroes que corren muy lento. Así que, con unas Face Boots y una... y un lazo de viento podemos alcanzarlos fácilmente. Fenix, buen pick siempre. Controla muy bien Team Fight, sobre todo con TINI. Aunque tienen Yurnero. Como les dije, primero sítem, si tu equipo te da tangos, viene ahí. Si no, eh... comprarse tangos. Generalmente iniciando, comprarse una salve. Y los ítems principales son estos cuatro. Uno para evitar el jarraseo, el asalve. Para curarse después. La botella, para, bueno, recuperar maná porque tienes un héroe con muy baja maná. Los skills sencillos. La avalancha tiene una duración de 1.8 con intervalos de 0.2. Hace daño, eh... dependiendo en el tiempo que se mantienen en el stone. La segunda hace más daño si al héroe que lo está levantando, eh... Le hace 30% más de daño. Y la tercera es un... agarras un troco y te permite hacer un daño adicional. Aparte del daño en área, ¿no? Que es muy... Es muy bueno para... Uno, para pushear torres. Otro para... Eh... farmear. Y bueno, el ulti ya te da daño adicional. Reducción de velocidad, eso sí es muy malo. Pero te da mucha armadura. Entonces te hace convertirte un héroe muy tanque en la partida. Al final de la partida termina con 32 de armadura que te cubre casi un 60% de daño físico. Por lo tanto, te hace un héroe muy, pero muy resistente. Sobre todo que hay un Tini y un Tuzkar, ¿no? Que le amplifica el daño físico. Acá vamos a ver. Gana runas. El pangolier va a estar jodido a su línea debido a que tiene Lina y Tuzkar. Compramos la sal. Principales skills subidos, eh... La segunda y la primera. ¿Por qué no la tercera? Puede ayudar a controlar mejor la línea, pero... Eh... al inicio es mejor hacer el daño mágico. Ya que los héroes no tienen mucha resistencia mágica, ¿no? Sobre todo el invoker, que es un héroe muy sencillo de matar. Porque tiene muy poca velocidad de movimiento. Hablamos el aro de los creeps. Siempre jalar el aro cuando estás contra un héroe medio que es de rango. Parece que se ve conectando. El pangolier lo va a tener muy, pero muy complicado. Lo bueno es que su tercera contra un Tuzkar es muy bueno. Yo digo que... Bueno, desarma. El slark... En la item... La itemización del slark es un poco vaga. Aunque como va a ir contra un airshaker, no estoy muy seguro de esta item build. Debería haberse sacado más regeneración. Invoker... Buena itemización. Tuzkar también. A ver, como les decía. Esta serie va a tratar de cómo subió tu ranked. Va a tratar de subir tu ranked en medias... En medias de 3K a 5K, ¿no? O hasta menos. Porque la verdad, si tiendes a jugar con estos héroes que les estoy explicando acá. Héroes para subir tu MMR. Va a ser muy, pero muy fácil. A ver. Aprovechando esto, el daño base de Pini es muy alto. Entonces aprovechamos en tratar de negarle. Tratar nomás, porque a veces... No es que estés... No es que sea muy fácil tampoco de negar al Limbo Cradido que te va a estar jarraseando. Pero... Jalas el aro de los creeps, le tiras para atrás y ya está. Ahí se llevó un creep, no importa. Ese fue mi error. Sigo denegando creeps y no importa porque tengo regeneración de vida. Así que... Aquí tiramos el creep y nos llevamos al mago. Siempre al mago primero. El invoker quiere pelearme, pero... No hay problema, no tiene... Al level 2 no hace mucho el invoker. Así que... A partir del level 3 el invoker ya se vuelve pesado. Pero el mira que hay que adquirir es la botella. Lo podemos matar al invoker, la verdad. Si se le va el Force Spirit en un rato. Se le fue. Lo podemos matar, la verdad. Siempre denegar a los magos al invoker. ¿Por qué? Porque es el creep que más experiencia te da siempre, ¿no? Acá se está sobrepasando este invoker. Vamos a tirarnos para atrás un rato. Chapar una sal. Lo más peor es que gaste su call snap. ¿Sí? Para quitarnos la sal. Pero no, no hay problema. Acá lo giramos para atrás. Y la torre va a ser su... Basiloncito. Está muerto. Bueno, sobre el fire. Gastó. Lo bueno de eso es que gasta todo su mana. Y yo... Acabo de gastar todos mis recursos, pero estamos bien. No hay problema, el invoker también está desgastado. Acá lo podemos matar si se acerca mucho. Acá se muere. ¿Se puede morir? Me está baiteando. Tengo botella. Y de repente... ¿Tiene brazer creo? Sí. Es un bronbrazer. Entonces vamos a agarrar una de abajo. Perfecto. Un arcane. A lo mejor una para jarrasear del tini. Acabo de usar el mango. Dejo sus índices en el piso. Eso es muy básico para poder recuperar más mana. Ahora, haber sacado esa build de... Lo hace mucho más resistente a mi combo mágico. Pero no importa. Acá vamos a desgastarlo. Simplemente por hacer daño. Acá yo farmeaba esto. No hay problema. No tiene mana, así que puede morir. No hay problema. Probablemente se muera. Se acabó de usar una salve creo. Estoy seguro. Bueno, ahí tenemos los ítems básicos. La verdad fue mi error. Fue un poco mi error haber hecho eso. No debía haberlo... Pensaba que sí moría. Debía haberlo correteado. Y poderlo matado. Lo bueno es que ya sale la siguiente runa. Y estamos pullando. El invoker sigue a nivel 4. Perfecto, DD. Buena runa para hacer daño. Ayuda al daño base del Tini que tiene mucha. Gana mucha fuerza. 4.1 de ganancia de fuerza. Demasiado la verdad. Saco varita. Buen ítem. Aunque no tanto porque solo spamea dos poderes. Acá uso la regen. Yo no le juego agresivo. ¿Por qué lo tiro acá nomás? Porque tengo el DD. El DD me va a ayudar a farrasear mucho al invoker. Y acaba de gastar mucho skill. Entonces me carga la varita automáticamente. Creo que lo podemos matar. El invoker está jugando demasiado defensivo. Solamente para farrasear. Me llevó su creep. Ya tenemos level 10. Ya podemos daiviarlo. No hay problema de eso. Viene el tuskar. No hay problema. Se muere el tuskar. Lo más probable. No importa. Tanqueo mucho. Así que no hay problema por eso. Sí, no hay problema. Yo puedo tanquear mucho. Estoy seguro de... Conozco muy bien a mi héroe. Por lo tanto sé que podía aguantar ese focus. El hecho de conocer tu héroe te hace... Te hace muy bueno en cualquier juego. Casi. Está perdiendo el tiempo el push. Está perdiendo demasiados levels. Y bueno, al final está quitando niveles. No, pero... Pero... Estamos bien. Estamos bien. A ver... A ver, vamos a ver. La verdad no sabré... No sabré qué hacer en este momento. El invoker me fue a quitar la runa. Así que no importa. Ya con estos hitones es bien difícil de que muera. Muy complicado la verdad. Diría yo. No sabré que no hay nada. No hay nada. Vamos a sacar su dale de eco. Y... Vale, está mejorada. Malo no hemos matado nada. Pero el invoker... Tampoco es que esté ganando niveles. Ni nada. Pero yo solamente voy a tan... Voy a tantear quién es. Me llevo suscript. La verdad no me importa mucho. Solo me importa el oro. No lo voy a matar tampoco. Mmm... Podría ir al Shrine. Te pego al Shrine. Yo voy a tepear al Shrine porque... Me leo necesito usarlo también. Entonces de paso yo también me regenero. No me he salido. Ya casi tiene el... Ya tiene el Maid. Hace un buen... Buen tiempo se podría decir. Relativo la verdad. El invoker debe estar a nivel 6 creo. Si no. Si ya está a nivel 6. Le llevamos un nivel de ventaja. Así que estamos normales. Acá nos traemos un mango y un TP. Y con eso ya estamos bien. Abajo pudiera ir a matarlo. Pero... Al parecer creo que tiene Wartel invoker. O al menos eso creo. ¿Por qué digo eso? Porque se va a agarrar la runa debajo. De arriba digo. Entonces si se va a agarrar una runa. Lo más probable es que no pierda el tiempo haciendo esto. Un B. Double kill. Acá de repente sale un buen kill. Si llega a hacer un girada. De repente. Si con esa vida si lo mato al Shrine. Ahora no. No. Bien jugado. Lleva esto girada. Entonces lo más probable es que se quede acá farmeando. No. Si se va a agarrar. Bueno. Como no sale nada. Voy a ir a gankear abajo. ¿Vamos a matar fácil a ese Shaker? Ya está muerto. Tiene Wartel aquí. No es tiempo todavía. Lo malo. Estoy siendo muy greedy con el loro. Pero la verdad necesito farmear y sacar mi Shiken rápido. Para poder tener más impactos. El invoker tiene 1000 de vida y tiene Infusion Drop. Entonces matarlo va a estar muy pero muy complicado. No con mi combo fácil. Si llego al nivel nuevo si lo mato. No todavía. Yo solamente voy a denegarlo. Si invoker está muy lento su Siten. Está sacando puro Siten defensivo. Por lo tanto. No va a volver a farmear nada. Abajo. No tengo TP. No tengo TP. Aviso por si la gente. A veces es un poco confianzuda. Se confía mucho. Entonces la caga. Runas. Me quito la runa. Perfecto. Tiene 10 cargas de varita. Está peligroso. No estoy listo. No estoy listo. No estoy listo. Gastó sus 10 cargas. No hay problema. Yo aguanto el Focus. No hay problema. Como les digo. Tengo. Es un héroe que tiene mucho. Pero mucho. Acá si sobrepasa el invoker. Lo puedo matar. La verdad. Lo mato y me voy. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque yo conozco a mi héroe. Sé hasta donde tengo mis límites. ¿No? Por ejemplo. Ahorita ya pasé mis límites. Porque uno. Ya no tengo maná. Y no tengo vida. Entonces. Ese Focus. Sé que lo puedo aguantar. Ustedes pensarán. Estás loco. Hacer esas jugadas. Cuando conoces tu héroe. Puedes hacer lo que quieras. Sabes hasta donde puedes llegar. Entonces ya. Acá ya. Logré mi objetivo. Este guarda es mío. No fue necesario el mango ahí. Pero. Porque ya me voy a la base. No tengo nada. Siguiente skill. La segunda. Siempre maxearla. ¿Por qué? Hace más daño. Esto. No sirve mucho la verdad. No. Aún. Prefiero la segunda. Mucho más útil. Ay Dios mío. Mala pelea abajo. Si hubiese tenido TP. No. Si hubiese tenido maná. Sí va. Los ha ayudado. Pero como no. Bueno. Acá una smoke. Lo más probable es que lo. Este puede salir un vengang. Porque no se esperan nunca. Del gang del medio. Aparte me acabo de tirar smoke. Así que puedo pasar esto fácilmente. Tienen wards. Ay Shaker se pueden morir. Se acerca un poco. Se murió. Ay Dios mío. Qué idiota. Mi error. Pésimo error. Pésimo. Pésimo. Pero pésimo error. El error de novato diría yo. Lo que pasa es que cuando tienes la tercera. El héroe obtiene un rango mayor. Por lo tanto tirar la segunda. Se complica. Porque tienes que acercarte más. Acá estoy parado. De repente alguien viene. Acá está la línea. Está muerta ya. Muerta. Casi nos dene a la Sentry. No importa. Ya le desactivé las Tranquil Boots. Así que. Está bien. Acá. Se está arriesgando. Si tuviera el tronco. Sí entraría. Pero como no. Estoy perdiendo el tiempo. Me daré la vuelta. De repente viene por acá alguien. Este foco si no lo puedo aguantar. Todo es daño mágico. Bueno. El claro está yendo por Difusal. Debería ir a sacarse antes una bota. De frente Difusal sin Facebook. Es un poco greedy. Demasiado greedy. No va a matar a nadie. Solamente se va a dedicar a farmear. Si sigue diveando. Sí lo podemos matar. Sí. Diveó. Sí lo matamos. Sí. 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 No estoy listo Tiene mal el strom Si se muere Tiro a mi aliado, lo puede morder y esta muerto Veo el Tuscar Ese Tuscar se muere Wtf Esta muerto Es un poco extraño ya, porque Es un poco extraño porque al momento de caer no le hizo el daño Debido a que lo mato antes Si le hubiese caído bien la segunda, si se moría Acá agarramos el Runa Realizamos Le guardearon Tienen sentry ahí entonces Estoy muerto Es malo cuando no tengo equipo que pueda pelear fácilmente Todos tienen sentry acá Así que yo soy más inteligente, compro mi sentry y listo Acabo Así puedo jugar yo agresivo Está comprando muchos sentry en mi lugar No importa, yo me gasto 75 de oro, pero Puedo seguir jugando agresivo ¿Por qué? Quiero quererle espacio al Slard En esta media con Tinny tienes que ser muy agresivo y aprovechar la armadura que te dan Y bueno, no sé, la fuerza, ¿no? Tiene mucha vida también Lo que me preocupa mucho es el Yaga, está farmeando demasiado rápido Y el invoker también Muy bien No, no agarraron el Runa Si vengo acá caminando y no me ve, es que no tiene guardia Se pegó a este lado, perfecto Muerto ¡No! 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 Bien, lo mató mi Slard Perfecto, ganó un montón de oro con ese kill Entonces ya es... Vale la pena, vale la pena ¿Por qué me voy por Daga en este Dota? Porque hay yurnero Yurnero yo lo puedo matar solo si le hago bien mi combo Simplemente es meterle bien el combo ¿Dónde está Marte? ¿Dónde está Marte? Oh, buena jugada Se murió mi Slard Por estar pegando a la torre ¿Eh? Muy bien Me mató al Shaker Fácil tenía Echo Slam Lo habrá bien, lo habrá gastado Así que vamos a pusharlo Objetivos, gente Objetivos Ahí yo no entiendo que quiso hacer el push Yo ya lo vi ahí Buena pelea Si lo logra morder, está muerto No hay que entrar ahí, la verdad Tengo el centro Tengo el centro Si está muerto Hmm, malasuer Está muerto Nice Nice, nice, nice Tiene Ghost Walk Vamos a romper todo regente Algo arriba o medio, normal, cualquiera de los dos No todavía Tiro Tronco, ¿por qué? Porque quiero farmear A mi lado Deja el Slark que farmeé Mala pelea para mí Fue sobre extensión Las estructuras radianas están fortificadas Las estructuras radianas están fortificadas El Jornero se muere Ya está muerto Bien jugado Bien jugado Bien jugado lo que hizo el Fenix ahí Hizo que se separara de los Krips, entonces me dio una facilidad Tira a tirar el Toss Eh... No sé si es buena entrada ahí Lo problema es que sí es que voy a entrar Muerto Eh... Avalancha, siempre el daño de la avalancha Obviamente La mejor elección simple La única forma de matar al Jornero Es si logras levantarlo en el aire Si no... y que tenga mil de vida Si logras hacer eso, eh... ya está muerto el Jornero Fijo, fijo que está muerto Acá tiramos todos al Krips Porque hace más daño a la torre Uy... Mío Te puedes armar con las torres Con el Tindy Tiene mucho daño con la tercera Acá si alguien se asoma le voy a iniciar Por ejemplo tenemos al Tufkar Yo le voy a iniciar a la Lina No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Mala pelea para ellos Están peleando con... No importa Está muerto Eh... Mala pelea, ellos No... Teníamos toda nuestra vida Teníamos todos nuestros recursos El que entrara ahí, el Shaker iba a ser suicidio Por eso... normal, ¿no? Lo único que pierde es el Slar Porque no tiene vida, pero... La mayoría de nosotros tienen mucha vida El Fenix El Puch Yo puedo aguantar hasta dos Ecoslam Así que no hay problema por eso Compro mi hit ¿Por qué tanqueo la torre? No hay problema, no me hace mucho daño Así que no tengo problemas por tanquear una torre Objetivo, gente Vamos a puchar medio Se enfocaba ahí y yo lo ayudaba Tuscar está entrando Yo acabo de iniciar atrás Se murieron Se murió el invoker Nice Tuscar se hizo buyback Así que si lo matamos Fácil fidea No estoy listo Me cago el combo El Puch Igual está muerto Hizo dieback Podemos ganar fácilmente No hay rune así que... No puedo pelear, no tengo... No tengo mana Siempre diciendo a los aliados Las skills que tienes o no Voy a tirar una avalancha nomás y voy... Back, 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 no tengo mana Estamos solos también Hoy fue una mala decisión de parte del Puch Era backer y yo tiré la avalancha solamente para asustarlos Porque ya... Si me entraba ahí a pelear No, no iba a lograr nada Así que vale Siguiente item, Aghanim ¿Por qué no el dedo a lo completado? Porque el Aghanim es mucho más efectivo contra un Yornero Aún así gire el daño físico que hace el Tini es mucho Con el simple hecho de tener cristales Acá yo voy a hacer el bait con las ilusiones De repente la línea se soma El hipocrite debe de tener... O debe de tener su item de... Agh, acá Ay, Dios mío Si hubiese tirado bien el tronco lo mataba Lina ha fallido su skill Vamos a ponernos el escudo Bloquea un poco de daño así que estamos bien Yo le quería hacer focus a la Lina Por eso fallé mi... Mi poder Ni... Ni... Ni de tronco Tiene su force espírita acá Siempre Para poder matar Tres golpes Tiene gema Si me quiere ultear No hay problema Yo le aguanto todo el ulti Cuando tenga el millón Ni de ahí recién es cuando no puedo aguantar su ulti ¿Por qué? Demasiado daño mágico Daño físico no tiene Contra mi no No me hacen nada de daño físico Daño mágico si no aguanto nada Lo puyamos nomás Dato importante La avalancha No mata al creep de rango Así que siempre tienen que darle un golpe al creep de rango Antes de... De... Poder llevárselo Hasta que tengan el nivel 15 Que es 100 de daño de avalancha Ahí si pueden matar al creep de rango solamente con la avalancha Porque el creep de rango tiene 320 de vida Más o menos Entonces... No me denego Mala jugada del invoker ahí Otra cosa El splash hace muchísimo daño en área Es una forma de farmear cuando no se pueden acercar Siempre hagan este... Segunda y tercera y ya Resulta muy útil cuando no te puedes acercar Tiene bull, así que me puede aguantar el focus Es un poco complicado Ya tiene mi Jolnir Ahora si... Lo más probable es que no aguante el focus que me da Es un poco complicado ¡Jarana! ¡Ah! Se murió Buena cancelada el pangolier Si no cancelaba su ulti No lo matábamos De repente usaba el totem y se iba Pero... O al menos... O volteaba Así que... Muy bien parte ha jugado del pango en ese aspecto En cambio, la primera con más daño físico Hizo suficiente daño para poder matar al diurnal Hay que apoyar línea a medio, por favor Siempre diciendo a los aliados que hay que hacer Porque... La comunicación a pesar de que la gente diga No, no, no se hace eso Cuando estás jugando media sata porque te pones Rage Es mejor ¿Por qué falla el...? Help No hay problema, yo aguanto el focus No sé por qué, porque no tiene suficiente daño Ni físico ni mágico No sé por qué Acá no hay problema, yo me llevo todo esto Tenemos dos sitios básicos que ya no los necesitamos Ayúdenlo, ayúdenlo Tenemos DD Tengo DD, podemos pelear Y esto es un duro de damage Muerto Como les digo El Teen es muy... Con... Esos sitios que tiene el... Con esos sitios que tiene... Acá siempre el... Si eres carry Obviamente depende de lo que necesites, no? Que estoy de guardiando Comid, comid Como siempre les digo Aprovechen la DD tiene mucho daño, como le digo, el yurnero tiene 1400 de vida con estos ítems literalmente pueden matar a cualquier héroe, aparte que tengo el cristal y el cristal y amplifica mucho el daño como está muerto, no tenía segundo ya al parecer ya se rindieron desde que el tuscar hizo el dive aquí al parecer ya se rindieron ¿quién le tira el trompo? no, no tengo voto acá voy a matar a la línea, ¿por qué hay yurnero aunque me ulté no me va a matar? buen inicio ya, no voy a gastar mi segundo porque la segunda la voy a usar para pushar, acuérdense la segunda hace 100 de daño a las torres, ahí ven 105 es bastante daño, prefiero aprovecharlo ahí la gente ya se está tilteando, está empezando a insultar al carry porque ha estado muriendo tontamente, no sé si tontamente simplemente no ha tenido la reacción para poder girar antes de que lo tirara o ha estado formiendo con la tirada, entonces ahí no lo voy a hacer, un poco se al invoker casi se muere que si no lo voy a hacer muy malo ¡ahí me he morido! ¡no lo voy a ir! ¡no lo voy! ¡haí me he morido! no hay problema, rompimos... no rompimos... Deberían de romper el tótem Ahí es una forma Muy tonta de perder porque me están rompiendo el tótem Prácticamente están regalándole una fuente El que debería derrota el tótem Bueno, el Puch o cualquiera la verdad Al menos el... bueno, mi Slard ya está sacando Items, Jurnero Manta, o Sagiaya No creo, Manta es lo más probable Me ha dado un lajón No sé por qué me ha subido el ping Esta partida Cuando ya tenga el... Como ya tengo el agánim Voy a hacer mucho más Más que nada los... Ahorita me estoy saliendo un rato porque no tengo Buenas... Tengo mucho ping, no sé por qué Debería tener 30 a máximo Entonces, me salgo un rato De repente es... Algo de la conexión Ahora vamos a ver si bajó los... No, se mantuvo Bueno, no hay problema Puedo jugar con 180 de ping No es problema eso Si no es que la reacción siempre con menos ping Es mucho más fácil Ya podemos ir, Rochal La verdad Ese millonier del Jurnero Siempre es muy fastidioso Una forma de farmear acá Tienen el tronco No importa Cargan muy rápido Así que... Tengo una segunda Una tercera Y se llevan todos Siempre hagan eso Cuando no se pueden acercar Gente, hay que reunirnos O hacer Rochal Uno de dos Cualquiera de los dos Es válido Runas, por favor Acá voy a... Acá voy a... Voy a preferir a hacer Rochal Porque la varita En vez de la botella La varita se va a ir cargando Tienen demasiados espelmas Ok, invoca La verdad Acá en este Dota Un... Gastó el tornado 30 segundos por el tornado Podemos entrar, ¿verdad? Tenemos una buena iniciación Yo entro Pero me sigue el Fénix O me mete Glimmer Acá es cuando se mueren todos Porque estoy peleando En un lugar donde hay árboles Está muerto Puchan gente Esos dos ya están fideando La verdad No sé qué están haciendo Hay que puchar medio Y abajo Acá por ejemplo Es una buena pelea Pueden romper el totem Por favor Nadie rompe el totem Otra vez Pésima pelea Bueno Gastaron vaivas Todos ellos El problema es que No tenemos a alguien Que rompa el totem Y habíamos gastado Todos nuestros recursos Lo bueno es que Ellos hicieron todos vaivas Entonces Tenemos la ventaja De eso Aún no nos han roto Ni las pierdas Entonces Ventaja Tenemos mucha ventaja Tiene invoc Invoker tiene BKB Matarlo es un poco complicado A menos de que Le pueda hacer un focus Muy bueno Se está complicando Tontamente La verdad Hace mucho frío aquí Me están congelando las manos Una forma de jugar bien El doctor Es un consejo Que supongo que a todos Le ha pasado De que cuando se te congela Las manos Tu reacción es mucho más Tonta Entonces Ya Están en Russian Es lo más lógico Si yo fuera ellos También haría Russian La gana La gana La gana Podemos entrar Con un smoke Y pelear La verdad Que estoy pensando En sacarme BKB Pero aún No estoy seguro No sé Ya tengo Mi dedalo Voy a tener Un focus más fuerte Y a los héroes Support No Esto Puedo matar A los 4 héroes Excepto al jurnero Creo yo Así hasta que tenga El dedalo Estoy seguro La verdad Por donde estén Así que solamente Farmedo de lejos No hay tiempo, así que supongo que yo voy a ser el que haga el bait, lo básico, ¿no? El problema este es que... Nosotros vamos a esperar un poco detrás. No estoy seguro si tienen Ekoslan, deberíamos de estar pusheando, la verdad. No hay tiempo. Oro para el equipo, siempre es bueno, pero... Me preocupo, o sea, gastó BKB en el Invoker. El Invoker no tiene BKBA, pero no lo pudimos matar. Si el es largo y se ha dado espacio suficiente al push para que fuqueara, acá solo un tronco y se mueren todos. Es probabilidad, la verdad, pero es lo más probable. Cuando tiras el tronco siempre... No es que sea más probable de esa forma, sino que... Es lo que por experiencia más me ha pasado, que salga un crítico cuando tiras un tronco. Aquí vamos a agarrar unas normales. No hay mucho tiempo. Después de este ítem BKB, ¿por qué? Tienen Invoker, desarma... No me ayuda a controlar bien las peleas. En la parte de hoy, si estés...? No. No. No tengo B. Eh... Lo malo es que ellos tienen... ...tienen... ...mejor iniciación que nosotros. Aunque tenemos nosotros contra la iniciación debido al Fenix, su ulti es muy bueno para cancelar el focus... a nosotros no le van a intentar hacer focus al fénix y no estonean por 3 segundos 2.5, uno está al nivel 18 el loria que tiene BK me acabo de intentar matar a alguien estoy seguro cataclym es muy buen skill para ver a todos esta es una buena pelea para mi se murieron solo con los troncos ya perdieron, ya perdieron la mecha no importa que tenga su, va a gastar su ulti, no importa la verdad muerto como ya no tiene huuuum.... medio malojo un poco ¡Puye gente, puye! ¡Puye nomas, puye! ¡Vamos medio, vamos medio gente! ¡Oye, están todos muertos, no tienen buyback! ¡Podemos acabarla de una vez! ¿Por qué necesito acabarla? Porque ya no pueden defender, o sea, tienen un invoker Que solo puede tirar su ELP, su tornado Para defender Y Lina a tirar su primera, ¿no? Pero tenemos héroes con mucha vida Puch, aguanta demasiado daño mal Entonces ya se ganó ya La malograron muy mal el Tuskar Por gastar su bola de nieve Rompan nomas, rompan El jugador es... Ya están muertos, ya ganamos bien El medio de la torre ha caído ¡No es hora de ir! ¡Puye nomas, rompan nomas! No, no es necesario pelear contra nadie Solamente romper y ya ganamos ¡Solo rompan gente, solo rompan, porfa! No, no es necesario pelear contra nadie Acá esta es una buena pelea para mí Porque puedo tirar tronco No podía hacer nada más porque no tenía mana Acá... En esta pelea es mejor avalanche En este... Este otro Se muere con mi tronco Y bueno... Eso es todo, se acabó Lo malo de este Dota Es que las peleas han sido muy bobas No era necesario a veces ni pelear Como ahorita por ejemplo Pero bueno, se ganó Así que eso es todo Espero que les haya gustado este tutorial Sé que hablo mucho Pero es necesario Porque la gente a veces no entiende Algunos conceptos en el Dota De por qué entender a su héroe es bueno Y por qué el spam de los héroes, ¿no? Generalmente se espamea a héroes Porque... Lo practicas Y uno conoces a tu héroe bien Acá vamos a darle MVP al... Pollito al fuego Buenas salvadas con su tercera Y curada también Bueno, además es mi compañera, ¿no? Jaja Y bueno, eso es todo, ¿no? Acá los ítems... Bueno, uno El invoker Lo presionamos demasiado en línea Literalmente Si vemos los gráficos El valor neto Yo siempre estuve Por mucho más que el invoker Obviamente segundo, ¿por qué? Porque el... Bueno, el yurnero es el que farmea, ¿no? Yo estuve más que nada Dándole espacio Para que el Slar pueda farmear Matando a los héroes aliados Acá ya fue cuando empezó a perder impacto El yurnero Porque se fue muriendo por mí Entonces le empecé a sacar ventaja Y así fue como... Terminé en primer lugar Debido a que, bueno... Sobrevivía a las Team Fights 1 Y mataba mucho con mi skill Nivel del... De la Ganym, ¿no? Acá vemos el valor neto que está... Acá fue cuando se hizo un declive Y se perdió Debido a que nos mataron todos Pero ellos hicieron buyback Así que fue en esta zona Cuando empezamos a ganar ventaja Por los buybacks Nivel de jugador También el más alto Porque sobrevivía a todas las Team Fights Eso es muy importante Los ítems que se sacan A veces son Bracer Cuando tienes mucho daño mágico Pero como... El único daño mágico que tenían Era el Meteoro y... Los poderes de la Lina Y como estaba muy bajo de nivel No era muy importante Para mí no... Prefería priorizar ítems como... Un Echo Saber Que hace mucho más daño Que si tuvieras una Bracer Y como el Bracer está a 500 de oro Es mucho más... Productivo Acá la presión 10, apoyo Bueno... Es porque compré el Sentry, ¿no? Lo que les dije Compré la Sentry Y una Smoke, ¿no? Para gankear en la parte de abajo ¿Qué más le podría decir? La itemización del Slark Eh... Prioricen primero las Faceboots Si están contra un Shaker ¿Por qué Shaker de mucho daño físico? Aparte la línea golpea atrás Entonces si priorizas de frente La mano de Midas Y la hoja plateada Y la difusora Es... Un desequilibrio mucho Por... Por el hecho de que... Si yo no hubiese gankeado abajo Y hubiese estado gankeando arriba Por ejemplo El Slark se hubiese armado mucho Mucho, pero mucho más lento Eh... Puch... Puch jugó bien Hizo buenos hooks Aunque la coordinación del Puch con... Siempre es bueno hablar por micrófono La coordinación del Puch con el... Slark Fue muy, pero muy... Tonta Debido a que el Slark no se movía Seguía pegando Y cuando el Puch quería jalar Lo jalaba él Puch sacó buenos siten Excelente siten Siempre para un support Como era hard support Eh... Priorizó capa fulgurante Y centro fantasmal Debido a que, bueno Yornero, ¿no? Y... Velo de la discordia Para amplificar el daño mágico Porque tenemos buen daño mágico el mío El de Pangolier por el Malestrom Y el del Bashar, ¿no? Que también es daño mágico Eh... Y bueno, mi combo también Aparte de Pollo es... Bueno, el... Esto es un héroe muy... Con demasiado daño mágico Los ítems de la lina Eh... La verdad Al matarlos tanto Lograron perder mucho oro En los buybacks Sobre todo el Tuscar El Tuscar El Tuscar pidió Los ítems que sacó Fueron muy tontos Si se hubiese sacado dos bracers No hubiese podido aguantar mi combo Varias veces Si no hubiese muerto Si quieren ir contra un Tini Siempre sacar su ítem de... 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 Fuerza Su Bracer Siempre Porque Tini hace mucho daño mágico al inicio Al final te mata con el daño físico Por él la gane Pero al inicio Si quieres ganarle O al menos no morir tanto Como lo hizo este Tuscar Priorice... Ítems como... De vida Y de resistencia mágica Que es lo que te da el Bracer Como dije El invoker Eh... Buena itemización La verdad Yo creo que fue un invoker Que me ha aguantado tanto Generalmente A otros invokers Les... Los mato muchas Pero muchas veces Pero este invoker Sacó muchas salves Como ven Se sacó como 3 salves Y el if you send drop Buen item Y sacó Bracer Fue muy lento Minuto 14 Maidas A este minuto Debería de tener Maidas Y... Y... A Ganin, no? Pero como le hice mucha presión No pudo sacar item Y bueno eso es todo Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Chau chau